Miren el puñeco, el que venía ahí, el puñeco, la bonita camisa atrás, a bailar contigo, la bonita camisa atrás, a bailar contigo. ¿Dónde estará el puñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el puñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el puñeco, hace un mes. ¡Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también! Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes.